A sus 34 años de edad, el Nobel Senador Cochabambino por el Movimiento al Socialismo Andrónico Rodríguez ejercerá la presidencia del Estado por un viaje de los dos primeros mandatarios, según las versiones del propio gobierno y de la vicepresidencia del Estado. Andrónico Rodríguez es el segundo ciudadano más joven en ejercer la primera magistratura y aparte ejercerá el cargo de presidente interino en momentos donde el gobierno enfrenta un alto nivel de conflictividad con Santa Cruz, que celebra su próximo aniversario el 24 de septiembre. En cuanto al viaje de las primeras autoridades del país, el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, David Choquehuanca, viajará a Europa del 16 al 25 de septiembre de la presente gestión. La segunda autoridad más importante de Bolivia visitará los países de Bélgica, Países Bajos, Italia y España, donde se reunirá con autoridades y exautoridades de cada uno de estos países, según un comunicado público de la vicepresidencia. Mientras que el pasado 12 de septiembre, la viceministra de Comunicaciones, Gabriel Alcón, confirmó el viaje del presidente Luis Arce al 77º periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos. La autoridad de la cartera de comunicación evitó mencionar las fechas y solo dijo que se ajustará al programa para el aniversario de Santa Cruz. El gobernador de este departamento, Luis Fernando Camacho, comunicó el 29 de agosto que para los festejos de la región no se invitará a las principales autoridades de gobierno y abogó por qué los empresarios tampoco lo hagan para la inauguración del Expo Cruz. Sin embargo, en dicho evento, Arce estuvo presente y quien se ausentó fue la primera autoridad del departamento. Extraoficialmente se conoce que la intervención del presidente Arce en Naciones Unidas está prevista para el martes 20 de septiembre a las 16 horas, lo que significa que podría retornar a mitad de semana. Por esa razón, la viceministra Alcón dijo que se está revisando la agenda que debía cumplirse en Santa Cruz. Si el jefe de Estado no retorna hasta el sábado, Andrónico Rodríguez incluso sería quien esté presente en los actos oficiales en Santa Cruz. De esta forma, Andrónico Rodríguez se convertiría en el segundo ciudadano más joven en ejercer la presidencia interina del país, recordando que la primera fue Adriana Salvatierra, también senadora del MAS, quien ocupó ese cargo el 17 de julio de 2019 por alrededor de 5 horas cuando ella tenía 30 años. El diputado del MAS, Sandro Ramírez, destaca el momento histórico del joven y destacado político boliviano que tiene la oportunidad de convertirse en presidente interino de Bolivia ante la ausencia de Arce y Choquehuanca. Bueno, corresponde constitucionalmente, ¿no es cierto?, estamos dentro del marco cuando nuestros mandatarios de Estado tienen la tarea de trabajo de llevar adelante por el desarrollo del país y cumpliendo protocolos y cumpliendo invitaciones, por supuesto que sí, ¿no? Es para nosotros muy importante que nuestros mandatarios cumplan la agenda como corresponde y tienen que asumir de acuerdo a lo que corresponde dentro del marco constitucional. ¿Es la primera vez que existe como presidente del país? Por supuesto que sí, y eso va a ser un orgullo también de muchos jóvenes en Bolivia, principalmente, porque eso demuestra que nosotros damos siempre las oportunidades y tampoco va a ser la novedad. Ya tuvimos una exmandataria, una exsenadora, presidenta del Senado, que ha dirigido el país. Entonces, para nosotros y principalmente para los jóvenes va a ser una alegría y también esperemos siempre que ese trabajo que uno asume tiene que ser de mucha responsabilidad, tomando en cuenta que va a estar al mando de todo el país. Por otra parte, la oposición, a través del diputado de Comunidad Ciudadana, José Manuel Ormachea, señaló que Andrónico Rodríguez quedaría en la historia del país si decide cerrar el mercado paralelo de coca en los dos días que asuma la presidencia interina, aunque no cree que tenga los pantalones y la valentía. Andrónico Rodríguez va a fungir como presidente del Estado durante dos días por un viaje de Luis Aztecatacora y de David Choquehuanca al mismo tiempo. Por tanto, el presidente del Senado se queda como presidente del país durante esas 48 horas. Sin embargo, creo que haría bien y podría quedar inclusive marcado en la historia si es que él decidiese en esos 48 horas cerrar definitivamente el mercado ilegal de hoja de coca del señor Alanis. Haría un gran aporte al país Andrónico Rodríguez si es que define hacerlo. No creemos que lo haga, no creemos tampoco que tiene los pantalones para hacerlo, la valentía, la hidalguía y la firmeza para hacer lo correcto, pero bueno, esperamos que a ver si es que tiene alguna mínima de decencia y dignidad como para hacer lo correcto. No lo creemos así, no pensamos que pueda ser tan valiente Andrónico Rodríguez. No le vemos con la impronta y no le vemos con las ganas de hacer lo correcto, pero bueno, a ver si es que se anima. Lo invito a que cierre el mercado ilegal de hoja de coca del señor Alanis en sus 48 horas como presidente al señor Rodríguez. La diputada de Comunidad Ciudadana Milena Reques señaló que Andrónico Rodríguez al asumir como presidente interino del país por dos días debería aprovechar en resolver el conflicto de Adepcoca convocando al diálogo y también debería instruir al ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remy González, a cerrar el mercado paralelo de coca que dirige Arno Lalanes como muestra de renovación. Si es que Andrónico quisiera dar una muestra diferente a Bolivia respecto al tratamiento de Adepcoca, por ejemplo, procedería a instruirle al ministro Remy González el cierre total y definitivo de todos los mercados ilegales, comenzando por el de Alanis. Entonces, esa sería una señal de pacificación al país, sería una señal de una nueva generación además del MAS que esperemos que Andrónico también con esta sugerencia la tome en cuenta. Entonces, ahí tenemos que ver que el gobierno tiene que actuar de manera diferente si quiere pacificar el país, si quiere lograr el diálogo y la negociación también entre bolivianos. Este tema ya tiene, vamos a entrar a la novena semana de conflicto de Adepcoca y si no hay una posición desde la presidencia, realmente puede ser algo inmanejable. Es necesario que Andrónico dé esta señal de renovación, aunque sea por 48 horas, y pueda mostrarse transparente frente a todos los bolivianos.